Por trayectoria, por trayectoria, no, no, por eso te digo, pero bueno, pero... Paco, en este momento nadie lo discutiría, ¿eh? Yo creo que nadie. En este momento nadie. Yo creo que nadie. ¿Eh, Pierre, Alfredo? Yo creo que nadie. Vamos a ver, Drogba hoy ha hecho bastante más, bastante más, de lo que acumuló Messi cuando le dieron el Balón de Oro a Messi el último. Estuvo, también es verdad que estuvo una parte... No me tira, Paco, ¿tú le darías el Balón de Oro a Drogba? Sí. Sí. Yo también. No, no, yo creo que hoy... Yo le daría el Balón de Oro a Drogba, sí, sí. Sí, bueno. Bueno, a quien no merecía mucho consuelo era Neuer, ¿no? Ninguno. 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 A mí tampoco me mata, ¿eh? Como portero. Hombre, ninguno por la... Por lo mal que estuvo cuando en el partido del Bernabéu la tanda penalti se mete con Sergio Ramos para ser el gracioso, ¿no? Ahora que el portero preparó sus penaltis, marcó a uno que hay que tener personalidad también para tirar una tanda penalti, pero luego fuera del terreno de juego se pierde, ¿no? Sí, hombre, yo creo que... Un poquito de... El Bayern es un equipo muy arrogante, ¿no? Históricamente es un equipo... Sí. La palabra es arrogante. Hay gente que dice que es un equipo chulo, es un equipo arrogante, es un equipo de un gran prestigio, es un equipo de una gran solvencia, pero es un palo. Yo creo que es el palo a nivel futbolístico mundial, bueno, más grande que yo... Lo que es tremendo es que jugar una final en casa ya... El Bayern efectivamente ha pegado mucho de arrogante... El Bayern me parece que es la quinta final que ha perdido, ¿eh? Ha ganado cuatro, ha perdido cinco. Y la segunda en tres años. Y este es un equipo... Claro, el otro día salen ahí al campo y ahí hay unas cosas en la grada... Nuestra ciudad, nuestro campo, nuestra copa... ¿Cómo que nuestra copa? Sí. ¿Cómo que nuestra copa? A Paul Breiner paseando la Champions por el Sepe antes del partido... Claro, pero ¿cómo que nuestra copa? Nuestra copa. De la Copa Europa, yo cuando lo respeto, de la Copa Europa en propiedad, pues hablará del Madrid, hablará del Milán. El Bayern es que va a hablar del... Yo lo de Neuer es para que se sepa, porque... Es decir, yo tampoco estoy...